Aquí tienes otro de los juguetes que solamente Magic Auto Corp de Depo 11 se esmeran en conseguir en impecables condiciones. Aquí está el que a ti siempre te ha encantado, Jeep Wranger Sahara año 2010. Escuchaste bien, Jeep Wranger Unlimited Sahara año 2010. Pero lo diferente, lo majestuoso, lo espectacular de este mega Jeep es que tan solo tiene 27,900 millas de uso. Que esto es un promedio de uso por año de alrededor de 4,000 millas. Un solo dueño en majestuosas condiciones, nunca ha visto fango y por supuesto ya inspeccionado y certificado por Magic Auto. Y el Jeep está espectacular. Observa bien su pintura Navy Blue en majestuosas condiciones. Observa su grill cromeado, su tablilla, sus focos de niebla, el insert plateado que caracteriza al Sahara. Con los overfenders pintados de fábrica, sus estribos, ya tiene sus accesorios cromados como los jaboneras, los handles, los retrovisores, Benvisors, tintes de privacidad, la tapa de la gasolina cromeada, todos los marcos de los focos cromados. Oiga, como a usted le gusta, en nítidas condiciones y con las chulerías que a usted le encanta. Observa bien su pintura, los tintes, los overfenders, los accesorios, los aros originales, los discos. Observa bien ese chasis. Eso no ha visto pintura, eso no ha visto fango. Observa los estribos, observa bien esa pintura. Como Magic Auto se esmera en conseguir unidades usadas en condiciones prime, en condiciones A1. Observa el área frontal, los discos, el chasis y la suspensión frontal, en majestuosas condiciones. Y con orgullo te pregunto, ¿qué dealer en Puerto Rico? Te enseña todos los detalles como lo hace Magic. Aquí no hay trucos, aquí la magia es la mayor calidad. Ahora quiero que te deleites con el interior. Observa los paneles, observa esta tapicería que tiene su tapicería en piel nueva por abajo. Observa las alfombras, All Weather, el descansa brazos, transmisión automática. Observa la butaca del pasajero. Observa los paneles, alfombras, Dash, sistema premium de sonido, el guía cubierto en piel que caracteriza el Sahara, ¿verdad? Con sus accesorios plateados. Aquí está el millaje, 27.949 millas. Divídalo por año para que veas que es alrededor de 4.000 millas. Observa el área de pasajeros, los paneles, la tapicería, el plafón, el rollover bar con su sistema premium de sonido. Oiga, como Magic Auto se esmera en conseguirlo. Observa su quinto aro con su goma nuevecita. Observa el sistema de sonido Infinity con su subwoofer y observa bien la alfombra, el bumper posterior. Y quiero que lo veas por debajo. Como un espejo, como Magic Auto se caracteriza y se enorgullece en conseguir las mejores unidades usadas. Te quiero recordar que contamos con financiamiento, que podríamos aceptar tu trading con o sin deuda. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Oiga, lo que caracteriza a Magic es la calidad a uno de nuestros autos. De la mano va el trato en excelencia a usted, cliente exigente. Y le invito a que haga como cientos de clientes que nos han dado la oportunidad. Han coordinado una cita, han llegado de todos los extremos de Puerto Rico a Magic. Y han hecho su mejor negocio con la mayor calidad. Porque el mejor negocio va de la mano de la mejor calidad. Dime que no está impecable este Sahara año 2010 con tan solo 28.000 millas. Que solamente se esmera en tenerlo. Magic Auto Corp desde Ponce. Y recuerda, solo en Magic.